Hola que tal, en el video de hoy hablaremos sobre que dinos hubiera sido genial haber tenido en ARR Mobile y es que si bien sabemos ARR Mobile es un juego algo limitado en cuanto a dinos y bien sabemos que tiene más de 80 criaturas que la verdad si es demasiado comparado con cualquier juego de supervivencia en Play Store pero bueno, imaginen si hubiera dinos que no tenemos en Mobile que son exclusivos, bueno no exclusivos de PC sino que a los desarrolladores les dio algo de pereza meterlos pero imaginen por un momento que hubieran agregado algunos de estos dinos que voy a presentar en la lista claro está que esta lista de opinión es personal, en lo personal si hubieran estado estos dinos que voy a mostrar para mi ARR Mobile hubiera sido, uff chicos, otro nivel por mucho pero bueno gente recuerden dejar su buen like y una buena suscripción que eso me ayudaría demasiado a seguir creciendo en esta plataforma recuerden que todo esto es una opinión personal pero para mi punto de vista, uff chicos si hubieran agregado estos dinos hubiera sido bastante pero bastante genial ahora sin más que decir comenzamos con el video TILACOLEO esta criatura es de mis favoritas y sin duda alguna debería ser agregada si o si en la nueva actualización de ARR Mobile es que basta con verla con su apariencia bastante robusta y su habilidad de trepar paredes muy fácilmente y dar un salto desde la altura y desmontarte de algún dino volador es sin duda alguna una criatura bastante genial tanto por su rapidez y su fuerza y es que es bastante fuerte cuando tiene un buen level ok es bastante agresivo y normalmente lo encontraremos en los bosques de Redwood y ahora hablemos de las habilidades de esta criatura y es que tiene reducción de daño por caída es de esperarse que como es una criatura que es de las alturas y hace grandes saltos era obvio que tuviera esta reducción de daño pero eso no es todo ya que por lo menos en PC también tiene daño de sangrado por su parte normalmente también cuenta con buena estamina al momento de ser domesticado así que podría utilizarse para viajes largos pero bueno todas estas características las he sacado con base a las detalles de PC ahora vamos con la siguiente criatura que debería estar en ARR Mobile si o si Carcharadontosaurus creo que muchos ya esperaban que nombrara a este dino y es que es un dino bastante fascinante con un aspecto bastante grande y robusto que si bien a mi parecer es algo similar al giganotosaurus este dino cuenta con una habilidad que es rugido intimidante la cual al momento de efectuarse hace que los demás dinos que están a su alrededor tengan debilidad y sean más fáciles de cazar algo que también destaca al Carcha es que tiene una gran velocidad por lo cual es un arma letal de pelea que sin duda alguna debería estar agregado en esta nueva actualización si bien quizás muchos no esperaban que agregara este dino a esta lista pero bueno es una lista y opinión personal y es que aunque notablemente es más grande que un Reds no es más fuerte que él ya que mucho me lo van a debatir la información esta la he sacado de la Wikipedia de ARK este dino tiene una habilidad curiosa y es que cuando recibe bastante daño opta por ponerse en un estado como de costado al momento de atacarnos como lo estamos viendo y esto hace para recibir menos daño a la cabeza lo cual es algo bastante genial y bueno al final de cuentas es una habilidad y es que bueno pareciera que el acro al momento de tener un estado de ira tiene un considerable daño mucho más grande y es lo que lo vuelve peligroso a mi me llama demasiado la atención y es que soy fanático de los carnívoros gigante y yo no dudaría en que este dino podría estar en ARK en la nueva actualización obviamente hablando para móviles Yutiranus sin duda alguna este dino es muy parecido al Reds evidentemente la única diferencia es que cuenta con plumas en todo su cuerpo pero que eso no nos deje llevar ya que cuenta con una habilidad bastante increíble que es un rugido el cual es parecido al del Karcha pero algo diferente ya que el del Karcha hace que el dino tenga una disminución en el daño pero el Yutiranus lo que hace es asustarlos que hace con esto que igual aunque el dino esté montado o sea domesticado por ti mismo al momento de activar esta habilidad el dino se va a asustar y va a huir este Yutiranus es capaz de matar a manadas de Carnotaurus evidentemente si los Carnos son de un bajo nivel su habilidad de rugido causará que todos los dinos alrededor huyan a excepción de los grandes carnívoros que entre ellos podrían ser el Giga el Karcha el Espino los Weavers entre otros pero evidentemente sería un dino bastante genial si lo agregaran a Arc Mobile Weaver y aunque existen bastantes variantes de esta increíble criatura mítica sería bastante genial que por lo menos agregaran a una ya sea cualquiera y es que a mi me encantaría tener a uno de estos dinos bastante épicos volando por los mapas ya sean servidores o en mundos locales la verdad su apariencia es única y para mi es la criatura más épica que existe en todo el universo de Arc obviamente si la llegaran a agregar a la nueva actualización de Arc Mobile no sería fácil de domesticar obvio son bastante agresivos y sus habilidades son bastante fuertes y como ya sabemos al momento de atacar infringen bastante daño en los jugadores sin duda alguna si agregaran a una de estas criaturas ya sea cualquier variante sería bastante épico dentro del juego ahora bien si yo me despido espero les haya encantado este top de dinos que sin duda alguna deberían agregar en esta nueva actualización de Arc Mobile lo cual sería bastante épico no olviden dejar su buen like y suscribirse para de esa manera seguir creciendo en esta increíble comunidad yo soy Alex me despido y hasta la próxima más